vamos a hacer todo vamos a destripar aquí por ejemplo todo lo que sería un ejemplo de un ejemplo de un trozo de código vale tenemos variables por un lado que serían estas estas de aquí esto esto de aquí en la línea 1 en la línea 2 tenemos una variable en la línea 4 tenemos otra variable en la línea 11 tenemos otra variable vale sí bien tenemos una constante como denominamos constante con la keyword const es decir todo lo que estáis viendo por aquí con con el color este así tipo magenta vale es la declaración es la keyword que nos permite definir una variable y hay tres maneras de definir una variable con const con bar y con led esto lo veremos más adelante que es que vale aquí tendríamos un string con las comillas simples un string con las comillas dobles vale y aquí tendríamos por ejemplo un objeto literal vale que es un objeto literal pues como os he dicho antes un objeto se representa con las llaves vale los que de nuevo tengáis el teclado español son los que están al lado de la línea vale entonces cómo funciona un objeto literal pues funciona con clave dos puntos valor vale si queremos tener más de una clave y un valor lo que tenemos que hacer es separarlo por una coma clave dos puntos valor coma vale aquí hay una particularidad que estamos asignándole a este valor de aquí la variable que ya hemos definido anteriormente vale que es name aquí email le estamos asignando la variable que hemos definido anteriormente que es email aquí en age estamos poniéndole un valor entero vale fijaros aquí la particularidad vale esto de aquí si nosotros preguntamos instructor punto age que es la manera de acceder a esa variable nos devolvería un 35 si nosotros le preguntamos el nombre del instructor nos devolverá Alberto Casero ¿vale? ¿sí? vale y aquí tenemos ya otra cosa que es el array ¿vale? para los que os esté sonando todo lo que os estoy diciendo hoy nuevo un array es la manera que tiene el lenguaje de hacer el plural ¿vale? en nuestro idioma para hacerlo más sencillo tenemos el singular y el plural ¿vale? esto sería singular 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 ¿qué pasa cuando queremos hacer más de uno? pues lo hacemos con un array un arreglo también lo veréis en si buscáis documentación en castellano yo normalmente suelo utilizar variables y todo en inglés porque así no tengo choque de con los carácteres y con los caracteres españoles etcétera ¿vale? más que nada porque casi todo funciona en inglés y así ya me ahorro problemas ¿vale? con lo cual para poder hacer un conjunto de cosas ¿vale? da igual el qué para hacer un conjunto de cosas lo que vamos a hacer va a ser escribir un array ¿y cómo escribimos el array? pues de nuevo para los que tengáis el teclado español los que están al lado de la P ¿vale? ¿sí? vale ya entraremos más en detalle luego con los arrays y esto ¿vale? ¿qué más? aquí tendríamos luego una vez ya terminado el objeto literal este de aquí tendríamos por ejemplo una variable que es un booleano ¿vale? en este caso vale true con lo cual es cierto aquí tenéis un ejemplo de bucle while ¿vale? se abre y se cierra con lo cual mientras run es decir mientras esto es cierto se va a ejecutar esto de aquí lo de dentro ¿vale? ¿qué maneras tenemos de hacer bucles? ¿vale? los que no sepáis que es un bucle no os preocupéis que lo veremos ahora más adelante ¿vale? pero el bucle for en este caso es una manera de hacer bucles es decir repetir y repetir y repetir en este caso de aquí ¿vale? el while repite siempre y cuando esto de aquí sea cierto esto de aquí el for tiene un final ¿vale? en este caso el final es la longitud de los idiomas ¿vale? veremos que hay varias maneras de hacer un bucle for en javascript ¿vale? luego tenemos esto nos sirve para hacer quedaos con la idea de que esto nos sirve para hacer repeticiones en el código ¿vale? con el if ¿qué nos permite hacer? el if lo que nos permite hacer es evaluaciones si esto es cierto entonces ejecuta esta parte que está dentro de las llaves ¿vale? si esto si esto es falso si el language no es spanish entonces ejecuta este otro ¿qué este otro? aquí por ejemplo tenemos otra otro mecanismo del lenguaje otra keyword que es el switch ¿vale? que lo que va a hacer va a ser algo muy parecido al if ¿vale? que es evaluar si esto es cierto en el caso de que el language en el caso de que el language sea english entonces hace esto y para el break es para aquí no sigas evaluando ¿vale? en el caso de que sea gallego enseña esto y para y en el caso de que no sea ni inglés ni gallego habremos llegado aquí es el default ¿vale? entonces voy a hacer un hello my friend bla 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 ¿vale? esto sería un ejemplo por ejemplo de hacer un discriminador de idioma ¿vale? sin necesidad de hacer a lo mejor el for o el etcétera pero esto es un ejemplo de un discriminador de idioma ¿vale? ¿sí? y finalmente lo que podemos hacer es que dadas una serie de circunstancias podemos hacer asignaciones esto es una asignación ya las hemos visto aquí de arriba estas de aquí pero para una variable que ya ha sido declarada pues la podemos cambiar ¿vale? 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 ¿vale?